Uy, es un puto pasar todo loco con una camioneta ¿Qué te pasa con mi camioneta? ¿Qué te pasa con mi camioneta? ¿Qué hay que hacer acá? Ah, los camiones Uy, sí, está reculcado Hay que hacer la mierda a los polis Sí Hay que matarlo? Sí Sí A piña la mato Puso Queda uno Quedao Buah Ah, fíjense quién agarra el otro ramal ¿Qué pasó? Mi auto Nicolás El de bomba Vale Dale, yo manejo Vale Bueno, no puedo Yo no puedo manejar este No, es uno solo Es este solo Ah, ¿y qué hacemos nosotros? Ah, vamos colgando otro Claro Tiene que ir atrás, boludo No, no soy No, no soy No No No, que soy un idiota No soy que apreté El premio al Mogolico No, no se puede No se puede jugar así, boludo No, pará, freme No, pará, freme, boludo Mirá que se lo metió con tiempo, eh Dale, dale, dale Me explotó en toda la jeta Dios Suicida loco Eso Bueno Camión Cero Poste Uno Alto, pollo Mal ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Juntar basura? Si ¿Posta? Levantar la basura Bajate Dale, bachín Y hay que cagar a tiros a los otros, ¿no? ¿Dónde se va, Nicotá? Nico Nico Esta es la que caga su tiro ¿Después? Ah, ¿no? En esta recolección no Dale Dale que ya empezó el tiempo, eh ¿Dónde hay una bolsa? Eh Cuando te acercas, el camión Eh Hacé lo metido Yo ando en un super deportivo Y tiro basura, boludo Puta madre Dale, dale Ay, Dios Por eso te dije, boludo Que te ponga bien cerca Y despacito Eh Listo Dale, amo Dale, bon Manejá Ahora es el que cura ese todo el tiempo, chicos La boluda de... Chegaría la boluda de Susana me dice ¿Qué hace? Estoy jugando que te haga mi hermano Ah, me intenté que ir a dormir Ah, bueno Vas a seguir jugando, ¿no? Si No era predecible, ¿no? No es Uy, los acompaño Yo cubro de acá Cuidado, hombre Por ahí quieres juntar la basura o no? Si, que vas a ti yo también Si Pero ¿Por qué estamos llevando de la basura? ¿Vos sabés? Tunga Pues sos un héroe y naciste de eso Listo, yo los cubro Listo, yo los cubro Oh Ya está Pará, yo también quiero matar a alguien Gonza, deja de usar eso Queda uno No te mandes, boludo, que te van a cagar a tiro Tomás, cabrón Te quedan dos Otra más Listo Muere, cabrón Sube la camión Pará, que da una bolsa de basura ¿Pero tiene algo importante esta bolsa de basura adentro? ¿Hay otra o esa era la última droga? Merca Vamos, vamos, vamos Si, merca Dale, vamos, wey Apulemos Apulemos porque esta se acaba rápido Listo, nos falta la más difícil, la de Callejón, eh No, faltan dos Listo, wey Ah, no, nos falta Hay que ponerse una máscata No, creo que faltan dos más No, no, ya está Todas son Como la pusimos a hacer fácil, es así Tira Ay, mirá Ah, nada más, si F*** Bueno, acá hay que llegar a ser Acá no nos teníamos que cagar a A tiros Si, si, acá hay que llegar a ser Como negro villero, eh Listo Si, boludo No, pará, hay que juntar basura, boludo Que bolsa de tira Ven y Gonza, asuciate las manos y agarra basura No, me voy a cagar a tiros Yo también, pero agarra basura Yo lo cago, le tiro un cohetazo Ahí viene Que exagerado, hizo falta un cohete Si, es práctico Oye vato, te estoy escuchando pero no te veo Oh wey, oh my god Que lo has visto tu No entiendo Que más práctico Pasajemos chicos ¿Estamos? No, hay uno vivo Vale, suba Falta una bolsa de basura Gonzalo Puta madre Ah, no la vi Ahí la agarró Ya, ya Ya la maté Vamos, listo Me subo Dale, vamos wey Pinche caprón, comón Darío, comón Bueno Que paso? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Falta una, ah La última recogida cllo' ¿Qué pasa? Me imp spin Tienes que agarrar la pinche bolsa Vato, oh my god Pobre civil, wey, ha muerto, wey Ha sido arrollado, wey Oh por dios, wey Uh, parado, me caí, boludo Uh, me atropellaron Este es Gonza, ahí tienes a Gonza Parado, boludo, me atropellaste a mi también Gonza, es medio lento el nene Mirad de que este camionado Solo oscuro Pero lanzé la bolsa, capruuuun Oh si, tengo unas ganas de cagarme a tiros, boludo Pará, no me los maten a todos con la bazuca Jajajajajajajajaj No se que había pensado No Dale Ay boludo, estas copetas es lo mejor que existen Es como que Dios Agarra la bolsa Quedo una mas Toma hijo de puta Saca la mano del carajo Listo estamos? Dale 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 vamos vamos Pará pará que falta yo boludo Te gon Dale 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 Listo ya estamos Che el camion se le pinchaba las ruedas Puede ser No Atropello una bala con el camion Caemos a tiro Oh hay que haberse a tiro? Vamos Si Por que festejaba Pará no encuentro el arma indicada Ahí está La perforadora Toma Sil Se mierda Se mierda Jajaja Estaban mandando whatsapp Jajaja Bueno ya se entendi ahora Te disparaba, güey, cojo No paraban de disparar a los chavones, estaban reservados Lid